Ya bailar Otra tremenda canción que el público lo pide Con Orquesta Jaranera Y porque somos Los Super Campesinos Orquesta Jaranera Mis amigos de Chipote, vamos cantando, dice Donde venderamos el trago de mañanita Donde venderamos el trago de mi ciudad Donde venderamos el trago de mañanita Donde venderamos el trago de mi ciudad Donde venderamos el trago de mi ciudad Donde venderamos el trago de mi ciudad Esta es la última ronda ya de casita Esta es la última ronda ya de casita Si saben como caer con tu pa' que me pita Si saben como caer con tu pa' que me pita Donde venderá buen trago de mañanita Donde venderá buen trago de misión Donde venderá buen trago de mañanita Donde venderá buen trago de misión Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar ¿Qué sí? Por la alegría, por la felicidad ¿Otra vez? ¡Salud, chimpote! La gente GSR, producciones La gente GSR, producciones Si saben como caer con tu pa' que me pita Donde venderá buen trago de mañanita Donde venderá buen trago de misión Donde venderá buen trago de mañanita Donde venderá buen trago de misión Cuando soy con plantita soy queridito Cuando soy con plantita soy queridito Y cuando no hay palachera soy choteadito Y cuando no hay pa' tragar soy botadito Donde venderá buen trago de mañanita Donde venderá buen trago de mi ciudad ¿Dónde venderá buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá buen trago de mi ciudad? Si saben cómo me pongo Más que mi vida Un saludo compadre Vamos pa' más trago ¡Epa! Arriba el Perú con la bendición de Dios Seguimos recorriéndolo ¡Esta es la última ronda de a la casita! Esta es la última ronda que es una tira Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderá buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderá buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá buen trago de mi ciudad? Robert Elmay Salud compadre Y su super campesino Salud Salud video Salud Orly Yeah Saltando ¡Que mueva, que mueva! ¡Que mueva, que mueva! ¡Los Jalaneros! ¡Los Jalaneros! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Dice! ¡Rumba! ¡Hasta el amanecer! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Que lo baile, lo baile, eso, toma, dale, eso Dale la vueltita, dale la vueltita, mueve, cintura Son verdadesinos para ti